Aquí en el estadio regional, después de una luchada de victoria del Club Deporte de Santofagasta ya empezamos a bajar un poco las tensiones, un poco las revoluciones de lo que fue un partido no sé si llamarlo épico, pero bastante sufrido para el Club Deporte de Santofagasta que se enfrentaba con O'Higgins, que venía a buscar los tres puntos para buscar también meterse en puestos de Copa Sudamericana y afirmarse, claro en esta lucha de las últimas dos fechas de este torneo Plan Vital 2020 O'Higgins se quedó con un hombre menos por la exclusión de Francisco Alancío muy temprano en el partido del minuto 4 y luego se queda con nueve hombres en el minuto 34 tras expulsión por doble tarjeta amarilla de Romero, el volante argentino del elenco Rancahuino De ahí en más, Santofagasta se fue con todo en búsqueda del tanto que le diera la victoria sin embargo, luchó, mandó centros, mandó centros, mandó centros y Santofagasta no podía Augusto Batalla fue figura, también los dos centrales del elenco Rancahuino tanto González como Cajay se hicieron millonarios sacando centros con la cabeza también Albert Acevedo, también factor importantísimo para mantener el cero casi hasta el final por parte del elenco de O'Higgins y Santofagasta se encontraba sin respuestas, se encontraba sin piernas también el elenco de O'Higgins por ahí tuvo una en el segundo tiempo que casi logra desnivelar el marcador a su final, a su favor, perdón y eso hubiese sido el escándalo para Santofagasta sin embargo, Santofagasta luchó y con más garra que fútbol logró el tanto de la victoria con el centro de Felipe Flores en el minuto 92 para encontrar la cabeza de Carlos Muñoz y desatar la algarabía ante los pocos que estamos acá en el estadio regional vacío los hinchas, perdón, los jugadores de Antofagasta celebraron con todo al borde de la cancha se abrazó Tito Tapia con Miguel Riffo y acá en la tribuna también todo fue locura Antofagasta no había jugado bien estaba al borde del ridículo porque perder o empatar un partido con la trascendencia que tenía el partido del día de hoy por clasificación a Copa Sudamericana era de verdad decepcionante sufrimos, lo pasamos mal llevando la transmisión a los hogares a través de la 102.5 de Radio Madero sin embargo, el milagro llegó como siempre nos toca jugar, bailar con la fe y pasar rabias, pasar sus obras como hinchas del club de deportes de Antofagasta el día de hoy, por lo menos el marcador se deniveló a nuestro favor y nos vamos con el corazón gigante porque Antofagasta está rasguñando está acariciando la clasificación a Copa Sudamericana con el triunfo épico en el minuto 92 con la cabeza de Carlos Muñoz con el centro de Felipe Flores y con el aguante, con el apoyo de todos los hinchas del club de deportes de Antofagasta que se mueren por estar acá en la cancha sabemos que por las condiciones sanitarias de COVID-19 no se puede venir de esa manera acá a la cancha sin embargo, el día de hoy Antofagasta le lleva una alegría en estas vacaciones de verano en esta cuarentena antofagastina a todos los hinchas del club más lindo del mundo Club Deportes de Antofagasta que hay una fecha este próximo fin de semana ante la Universidad de Chile que también está luchando por clasificar o a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores también va a ser una final y tenemos que abruchar ahí la clasificación a Copas Internacionales todas las alternativas puedes vivirla siempre a través de Timeline.cl y también escuchar seguir las alternativas de Club Deportes de Antofagasta a través de la 102.5 de Radio Madero y www.madero.cl ¡Chau!